Coraje de tres piquetes, un sobrero para mí, en el cuello de mi alma, ayer me funda el cuello, de sol a sol en el ca, cuando me viene el cerro. Tanto que no tanto vale, mi padre vive un día, al padre vivo, que rico no sobra, amigo, amigo yo tengo, que siempre salgan conmigo. Se volvió en el mundo y de Colombia lloraron, se vino en frente a lo acero, con mis pausillas de diario, y de allí para la grande, mi pobreza se ha acabado. ¡Ay, me va conmigo! 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 Este es el mejor deseo, de atrás que llegó a mi dinero, yo lo tengo todo probado, de que a ver, carterá, para lograr lo que he deseado, tengo dinero por él, y mucha gente a mi barco. Cuando me pongo a joder, sin pecado la tambora, porque eres un campesino, no se estarán los dos, mi amor te decía amor, de la vida más fiosa. Amor, que te sigo ser un santo, si a todos y dos por igual, se nos acaba el peor, y se nos llega a mirar, el dolor me tiene todo, y vamos a volar.